¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Soy Ruth Cerezo de Neurosintergia, transmitiendo desde la Ciudad de México, hoy martes 15 de noviembre del 2022. Y bueno, estamos en otro neuroespacio más. Este neuroespacio es un neuroespacio muy especial, porque vamos a hablar justamente de la parte de la interpretación y de la aplicación, sobre todo, de la teoría sintérgica. Y bueno, pues no es un tema, digamos, como muy fácil o muy sencillo de explicar, porque digamos que en esta parte, en este concepto, pues hay como diversas interpretaciones. Saludo infinitamente a la gente que hoy en esta noche, acuérdense que hoy ya neuroespacio está transmitiendo desde las 7 de la noche, se transmite a las 7 de la noche, ya no a las 8 como anteriormente, por petición de nuestros amigos que están en Argentina y en Chile. Y bueno, agradezco infinitamente a las personas que se encuentran en Facebook Live, en esta noche, a Martín Hernández. ¡Ay, genial! Gracias Martín. La entrevista que tuvimos en la tarde, a la una de la tarde, aquí en Ciudad de México, en donde estuvimos con el grandioso Mauro Huerta, que nos estuvo haciendo una entrevista, a Manuel Cervantes, alias Producción. ¿Te acuerdas cuando grito producción en neuroespacio? Bueno, pues ahora lo vamos a conocer, porque hoy le pedí justamente que me acompañara en este neuroespacio, pues para que me apoye en platicarles, en platicar justamente de todos estos temas. Entonces, pues le doy la bienvenida a Manuel Cervantes, que va a estar ahora. Entonces, si hay problemas de producción, van a ver un corredero, porque esta vez no estoy sola. Hola Manuel, buenas noches. Hola, un gusto estar nuevamente en neuroespacio, ya hace un buen tiempo que no estábamos. Recuerden que esta prueba piloto ya hace un par de años, si no mal recuerdo, inició de esta manera. Y pues un gusto estar con toda tu audiencia y con todos los que escuchan. Yo siempre estoy ahí dándoles like, compartiendo, y pues ahora me toca estar nuevamente acá. No, cuando no se oye, ¿se acuerdan nuestros neuroespacios donde no se oye? Donde los finteo con que ya vamos a iniciar, donde me vuelvo loca preguntando, viendo y todo lo demás. Bueno, hoy no hay producción atrás, producción está aquí. Y producción hoy me ayuda a hacer esta entrevista. A veces en estas cosas me siento como hay Carly. Oye, Carly, tú eres... Freddy. Freddy. El que está detrás de la cámara. No, yo pensé que la chica, güera. Ah, no, Sam, creo que sí. Carly y Sam. Sin problema. Pueden mandar sus comentarios. Yo siempre estoy ahí también pendiente de los comentarios para las preguntas. Y pues aquí está el teléfono, que también nos lo dejamos para poder estar con ustedes, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, pues hoy justamente la charla versa sobre la aplicación de la teoría sintérgica. Yo te pregunto, Manuel, ¿a ti qué te interesaría saber de todo esto? Apóyame con esa parte para saber justamente qué es lo que sería de interés a nuestros amigos. Mira, ya se unió a la charla mi querida Carmela del Ángel, Zipatli. Hola, Zipi, ¿cómo estás? Laura, ¿cómo estás mi querida Laura? Raúl, ya podemos empezar el neuroespacio. Ya llegó, Raúl. Estamos todos. Bueno. Y los que más se van uniendo justamente a nuestra charla. Gracias. ¿Cuál sería una pregunta principal que me podrías hacer en este momento? Pues, como para poder ir viendo la entrevista. Perfecto. Pues, bueno, una de las... Bueno, en mi pensar, si yo estoy aquí como que, ¿qué quiero saber de neurosinterges? ¿Cómo se te ocurre la aplicación? ¿Cómo viene esta idea de aplicar la teoría sintérgica? Bueno, en esta parte de la aplicación de teoría sintérgica, digamos que cuando estuve en el laboratorio con el doctor Grimberg, yo vi muchas cosas increíbles, vi muchas cosas que no podía como digerir fácilmente. La parte de... No sé si a ustedes les pase que se sienten como de lo más normal. Asumimos que lo más normal es escuchar, ver, oler, saber. Y lo asumimos como un contexto y le damos más peso a nuestros pensamientos y a nuestras ideas, a nuestras emociones. Y eso muchas veces no nos permite observar. La primera vez que me sorprendo en esta parte de la teoría de trabajar en el laboratorio con el doctor Grimberg es justamente cuando empiezo a aprender a auto-observarme. En esta parte de la auto-observación empiezo a descubrir cosas muy interesantes, cosas muy increíbles, y sobre todo empiezo a observar que hay una serie de características que cada uno de nosotros tenemos que nos hacen ser diferentes, aunque seamos como todo un conjunto. En esta parte, entender la teoría sintérgica como tal, como él la mostraba, digamos que era difícil. Digamos que en algunas ocasiones yo me sentía como el vestido nuevo del rey, ya sabes, en donde en este cuento se disfraza al rey o le venden el vestido al rey, y es transparente y hasta que todo el mundo, ¡ay, qué bonito vestido! y todo lo demás, ¿no? y resulta que el rey tiene un vestido transparente, más bien que anda desnudo por la calle, justamente así, de repente decían, ¡ay, qué interesante la teoría sintérgica! Y yo sí, en realidad estaba muy lejos de la comprensión total de ella. Y digamos que trabajaba en las investigaciones, me sorprendían los resultados, había un sistema intuitivo de saber justamente qué estaba ocurriendo ahí, un sistema intuitivo con este linaje familiar que me hereda mi padre, de poder entablar una relación con la realidad de una forma diferente, poderlo empezar a integrar a lo que yo viví en el laboratorio, participar como sujeto experimental en los experimentos de potenciales transferidos, en los experimentos, digamos, de correlación interemisférica, etcétera, ¿no? En los entrenamientos que hacía el doctor de la meditación autoalusiva en ese momento, y yo no entender nada que quería en la meditación autoalusiva. O sea, decía, estás en atención a la respiración, y mis pensamientos eran como caballos salvajes, ¿no? Y decía, ok, hay que controlarlo, y me quedaba dormida, y bueno, entender qué quería cuando me decía una cosa tan simple como, o observa tus pensamientos como si fueran nubes en el cielo, pues me iba con la idea, o sea, ¿qué es una nube? ¿Y cómo en el cielo? ¿Y cómo es un cielo? O sea, ya, perdida. Entonces, digamos que en el momento en que él se desaparece, ya había un cúmulo de conocimientos en mí, que ya era muy, muy, muy difícil de renunciar. Lo único que correspondía era justamente entablar un proceso de análisis, un proceso de reflexión, pero de reflexión mucho más profunda con respecto a lo que él había escrito. Yo aquí, por ejemplo, en, a ver, en muchos libros, ¿no? No, no se nota mucho. Sí, aquí está. Que él me dedica, como a muchos de sus estudiantes, y lo que hago es justamente empezarlos a leer y analizar. Tengo varios libros con estas dedicatorias. Ya tenía un bagaje de libros de él. Tenía la experiencia de laboratorio, y después de que se desaparece yo, me niego rotundamente a que desaparezca. Entro en un proceso de negación muy fuerte, y entonces me voy con mi bagaje de conocimientos a las cuatro paredes de un consultorio, a pensar, a reflexionar, a analizar, a aplicarlo desde la parte clínica. Sí, efectivamente, fue un tiempo que, digamos, en una respuesta rebelde a todo esto. Me fui a la administración pública, tenía amigos y amigas muy buenos en la administración pública, y fundamos una, bueno, formé parte de una agrupación, asociación civil, escribir cosas. O sea, van a ver también ahí una carrera bien interesante, pero ese no es el tema hoy. Y en estas cuatro paredes justamente lo que hice fue entablar esta relación de análisis, observación e integración de información. Entonces, sí, hay chorro de libretas, por lo menos unas 30, 40 libretas de toda esa época. Agendas y todo, en donde yo iba anotando justamente todas estas ideas. De ahí surge precisamente algo que yo ya venía platicando con el doctor Grimberg, como un fenómeno, un efecto, una parte, una habilidad humana, que era la parte de estado de certeza. No podía definirla con palabras, no podía definirla con un contexto, no podía integrarla como dentro del contexto teórico del doctor. Eso tardó muchísimo tiempo. Entonces, desde que se desaparece hasta ahora, digamos, estuve justamente analizando y viendo y observando, e integrando y aplicando, y agradezco infinitamente que, si no me equivoco, a los cientos de pacientes que transcurrieron con el consultorio y que gracias a ellas y a ellos me permití seguir analizando. Digamos que en el sentido propio de la ética profesional, buscando su mejor cura. Entonces, a partir de ahí, pues yo empiezo a pensar que dado que no puedo seguir haciendo investigación, yo desde que entré a la Facultad de Psicología de la UNAM, en el 88, 89, desde ese tiempo me dediqué a hacer investigación en diversos laboratorios, análisis experimental de la conducta, psicometría, farmacología, biomédicas, medicina, o sea, anduve en muchísimos laboratorios, el último laboratorio en el que estuve fue el del doctor Grimero. De ahí sale mi tesis de licenciatura y de ahí hubiera podido salir mi tesis de maestría, pero no se pudo concluir. Y justamente esa es como la parte en donde yo empiezo a decir, si no se puede seguir haciendo investigación, aquí hay un bagaje bien importante para hacer la aplicación. Ya en diversos textos, el doctor justamente maneja que existe una vinculación cerebro a cerebro, una comunicación cerebro a cerebro, ya lo había dicho en el potencial transferido, y además ahora lo reflejaba justamente en textos de comunicación directa. En estos textos de comunicación directa, digamos, la tesis que yo tenía de maestría era justamente la comunicación directa cerebro a cerebro entre parejas, no telepatía. Era algo tan simple como que un cerebro tenía, de uno de los personajes de la pareja, tenía una cierta frecuencia, tenía una cierta, digamos, trabajo cerebral, potencias y frecuencias, y juntábamos a la otra persona, llegando, llegando, antes de que se encontrara la pareja, y cada uno tenía como su cerebro con sus frecuencias y potencias. Los juntabas como si fueran el potencial transferido y ¿qué crees que ocurría? Ambos cerebros empezaban a generar, empezaban como a integrarse, como volverse equivalentes y empezaban a tener una alta correlación intercerebral, ya no interhemisférica, sino intercerebral, ¿no? Pero además una cosa bien curiosa, o sea, si la pareja llegaba enojada entre sí, no había ese efecto. Entonces, cuando tu pareja te dice te siento desconectada, te siento desconectado, hazle caso, fisiológicamente, según lo que yo pude alcanzar a medir, eso es posible. Entonces, en ese sentido fue que empecé a trasladarlo, primero, a la parte de la psicoterapia, posteriormente, a la parte del desarrollo y la evolución de las personas a través de meditación neurosintérgica. Perfecto, bueno, hay muchos temas que abordar, yo tengo la oportunidad de estar detrás de todo lo que tú estás realizando, en la página también lo pueden encontrar, parte de la tesis, parte de las investigaciones que se están realizando, pero hay mucho contenido que todavía nos hace falta subir, como es el caso de esto de la parte de las parejas, del potencial transferido, hay muchos también artículos o cuadernillos de investigación que aún se mantienen, que todavía en la parte de practicarlo es lo que todavía nos falta, para así hacerlo público o subirlo a la página web. Pero me gustaría ser un poco más general en las preguntas, sé que tengo, como lo comentaba hace rato en la entrevista, tengo la información de primera mano porque pues las estamos trabajando, ¿no? Entonces, desde acá me gustaría preguntarte y me gustaría que seas un poquito más general y particular para los que no conocen estas investigaciones o estos servicios, me gustaría saber cuáles son los productos derivados o cuáles son los servicios que se derivan después de la aplicación o como tal desde el neurosintergio. Sí, digamos que el primero, el más básico fue la parte de la psicoterapia. Ese sí incluyó un trabajo muy amplio, incluyó estudiar diversas técnicas y diversos enfoques en la parte de la aplicación. Digamos que en esta parte lo que hice fue agarrar la teoría sintérgica y todo lo que iba aprendiendo lo pasaba justamente por el colador de teoría sintérgica. Si no estaba fin, entonces lo que hacía era, digamos, dejarlo a un ladito y continuar con esta parte. Entonces, la primera que surge es psicoterapia neurosintérgica. De hecho, esta empieza a tener ese nombre aproximadamente en el 2013, 2012, 2013, empieza justamente a llamarse psicoterapia neurosintérgica. Fue lo primero. Posteriormente entablar esta parte de la relación de la meditación neurosintérgica que surge justamente de mi avatar Godín en donde decía la meditación es bien importante pero si la sigo buscando desde esta parte de la meditación autoalusiva la gente que es la mayoría que es como yo muy, 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 Godín no va a entender nada y entonces digamos si ustedes se dan cuenta en la parte del libro de meditación autoalusiva tiene unos fines el doctor marca unos fines uno que esta meditación pueda realizarse en cualquier momento que cualquier momento en cualquier momento en cualquier situación cualquier persona puede ser capaz de entrar en este proceso de unidad de conciencia y la segunda que podemos entrar justamente en este estado de alta correlación y alta coherencia interhemisférica cualquier persona entonces lo que guía justamente toda la modificación de la meditación es justamente llegar a ese objetivo ¿no? entonces se mantienen en la generalidad el 40% de la propuesta y el resto cambia ¿no? para poder entrar a eso y bueno después viene pues este hijito de mamá que se llama estado de certeza estado de certeza por fin dentro de estas cuatro paredes de análisis y de pensar mucho y de probar mucho ¿no? o sea quienes han estado conmigo en los cursos de estado de certeza presenciales saben que tengo cartas barajas el uno o sea porque justamente empecé a trabajar con eso pero empecé a trabajar conmigo y después invitar a dos o tres personas a elaborarlo entonces quedan de inicio justamente lo que es meditación neurosintérgica lo que es psicoterapia neurosintérgica y todo lo que va a ser estado de certeza estado de certeza es justamente la parte en donde nosotros buscamos junto con meditación y estado de certeza integrarse a un orbital de conciencia más diferente ¿se acuerdan que en otro neuroespacio si no los invito a que vean ese otro neuroespacio los orbitales de conciencia que marca el doctor son 10 iniciando del 0 tipo piedra hasta el 9 que es el Tao la sesión del todo nosotros con esto lo que pretendemos es que lleguemos al 6 es bueno un 6 es bueno y entonces pues digamos que como servicio está la la psicoterapia que estamos proporcionándola a través de las personas que también se están integrando a FOTENZ la parte de la meditación la meditación guiada a través de lo que hacemos en neurosintergia o las personas que están en OEMS y estado de certeza a través de los talleres y de los análisis hay otro producto más que estamos iniciando y de eso yo te pediría mucho que nos hables porque se dedica también justamente junto conmigo a hacer el análisis del área de investigación algo que hemos bautizado como la parte del gabinete gabinete de investigación es neurosintergica que eso también ya está un apartado en la página tiene la semana pasada que todavía lo acabamos de bautizar también estaremos compartiendo parte de lo que son los bosquejos que estamos ya participando pero bueno el gabinete de investigación de neurosintergia lo que pretende es uno empezar a aterrizar los diferentes protocolos las diferentes aplicaciones como ya lo estás realizando en neurosintergia y más que nada dar a conocer todo lo que se puede realizar a partir de ¿no? tengo la oportunidad también de tener en gestión administración ciertas partes de las comunidades en Facebook Telegram Whatsapp y desde ahí aprendemos mucho en la parte de no dar mala información es lo que pretendemos y no poder acercarles el entendimiento o la explicación que de primera mano lo vuelvo a repetir tenemos aquí con el apoyo de Ruth Cerezo de igual forma los colaboradores que estuvieron en sus tiempos con el doctor y yo más que nada lo que tengo es también esta necesidad de saber de conocer pero en una traducción un poco más simple sabemos que el doctor también tuvo todos estos escritos de una manera compleja a veces manejaba ciertos términos pero luego lo cambiaba no es que lo cambiaba sino que le daba otro nombre y a partir de ahí poder llegar a este entendimiento ¿no? entonces particularmente el gabinete lo que se pretende empezamos o se inició con el apoyo de Carmela de ti con lo que es dolores en estos crónicos fibulagia fibulagia y este y también muy interesante en cómo la aplicación de la meditación nos puede hacer este nos puede hacer de apoyo en la parte de la sanación o de disminuir este tipo de dolores de igual forma me gustaría ser un poquito más puntual en este tipo de meditaciones que es la meditación neurosintérgica conocemos un poco de la meditación autolusiva sino también hay un libro entero que nos comparte el doctor pero me gustaría saber a quién va dirigido cómo es que se concreta este tipo de meditación porque particularmente yo lo he utilizado como una disciplina en la parte de ejecutar lo que yo realizo como ya muchos me conocen si no es por lo que realizo sino por neurosintérgica es este el desarrollo de software la administración de servidores y eso es como para mí una disciplina entonces me gustaría saber o hacia quién está dirigida y cómo lo podemos practicar pues sí como bien dices tú bueno desde el gabinete de investigaciones neurosintérgicas no es instituto todavía es una cosita así chiquita ahorita nos estrenamos como investigadores bueno los asigné como investigadores a Carmela y a Manuel no o sea les dije es sí o sí este digamos en esta parte pues entramos en este proceso de evaluar datos aquí me ha dirigido al avatar Godin cuál es mi excepción de avatar Godin todas las personas absolutamente todas desde cualquier nivel de estado de conciencia que solamente tengan una condición que tengan las ganas de investigarse de autoconocerse y de crecer su estado de conciencia digamos que durante yo mucho tiempo en esta parte de experiencia pues sí yo me sentía como pues te digo como como el bicho raro ¿no? imagínense en una familia en donde finalmente la gente es trabajadora es humilde y todo lo demás ¿no? hablar de conciencia acuérdense de la pirámide de Maslow nosotros estábamos en el nivel 1 y nivel 2 entonces cuando llegué al laboratorio y me decían no es que la conciencia y yo ok conciencia no iba a estudiar al libro pero no entendía las indicaciones entonces digamos que tanto la psicoterapia como la meditación como estado de certeza están hechos para Batalborín como lo era yo y para poder integrar todo esta riqueza personal que todas y todos tenemos para poder dar digamos que en este sentido todo lo que hacemos desde neurosintergia está dirigido justamente a cualquier persona pero no desde la parte en donde yo te voy a vender que a partir de aquí vas a liberarte y vas a ser uno con el universo en realidad somos el universo si nosotros analizamos la teoría sintérgica desde esta fase desde esta parte tan básica desde esta facultad de que nosotros estamos hechos de lo mismo que el todo pues ya somos parte del universo y como se dan cuenta pues el universo es neutral le da exactamente lo mismo pero lo que nosotros podemos darle el giro a través de nuestra conciencia a través de esta integración en este yo de esta capacidad consciente e inconsciente de acceder a otros espacios ¿no? esto que en teoría sintérgica le denominaban el procesador central desde ahí nosotros poder crecer y generar las cosas que nosotros queremos generar al universo le da exactamente lo mismo si mereces un helicóptero o no simplemente si tú generas las condiciones correctas para hacer esto lo vas a tener aunque lo tengas guardado en el garage porque no tengas donde volarlo ¿no? entonces justamente estamos en en esta parte es para todos no y eso es lo importante porque independientemente de lo que tenga el fin yo soy practicando estoy también en la formación goem que también más adelante ahorita te voy a preguntar al respecto de las dos formaciones pero es algo particular que en lo personal y también mis compañeros si están viendo este video les invito a platicar ahí su experiencia pensamos que la meditación ok vamos a dar una serie de instrucciones nos van a dar ciertas palabras frases para que podamos guiarla ¿no? pero no es así tenemos que conocer desde el sistema nervioso los diferentes sistemas tenemos que conocer las partes del cuerpo tenemos que tener también esta adicción y como lo has mencionado muchas veces también el nivel de bondad para que necesitamos tener esta preparación en lo particular y lo digo abiertamente tal vez no lo habíamos platicado pero el autoconocerse hace que tú puedas tener ese plus ¿no? que también hay neurocintergia plus más adelante también va a estar saliendo algo al respecto pero es algo que tú vas a dar o a poder entender qué está pasando a nivel social ¿no? y entonces a partir de ahí es como yo lo vuelvo a repetir es una disciplina es un autoconocimiento que no lo que pretende es apoyar lo que pretende es también ser parte de este conjunto de este componente a veces yo en la parte de programación a veces vamos programando por componente vamos haciendo estas partes por fases y eso es parte también de la integración o la desintegración que tú tienes en estos conceptos para llegar a este avatar godín lo vuelvo a repetir el avatar godín bueno tú tienes mejor el concepto pero lo quiero comentar es decir es para aquellas personas que están en la oficina que están en la parte de el trabajo común le vamos a llamar así de que yo voy en carretera de que yo voy a llegar a ver un familiar de que yo voy a jugar fútbol de que yo voy a hacer estas particularidades normales de mi vida cotidiana y partir de ahí no tengo que tener una preparación alterna para poder yo comprender porque también todo esto es como vayamos escalando también me gustaría ahorita que lo comento preguntarte cuáles son los diferentes niveles de meditación y cómo se comprende cada uno va yo te contesto y luego te puedo hacer una pregunta quién vota que sí igual pueden comentar y hacer sus preguntas para que aquí pueda responder la pregunta si hay tres preguntas en el chat no le pregunto a él contesto a lo que está aquí sino así le pregunto tres niveles de meditación es que además esta historia es bien bonita porque era un solo nivel se acuerdan que meditación autoalusiva es un solo nivel pues tuve que hacerlo en tres porque porque y esto y esto fue gracias a los primeros pioneros de neuro sintergia que entraron justamente en la meditación neuro sintérgica estándar y de ahí nos empezamos a percatar que hacía falta otra ayudadita que hay algunos avatars que están muy preocupados con su aspecto físico dolor enfermedad etcétera y que requerían urgentemente esto digamos que en esta parte de alcance si el cuerpo no está bien la mente no está bien y la conciencia la conciencia queda de lado somos entes biológicos y lo primero que necesitamos es estar bien entonces se divide en tres la primer entrenamiento que es para cuestión de entablar una relación de auto observación de auto alusión fuerte cuerpo físico y de ahí lo que observamos fue que había recuperaciones o sea no se crean que un día se nos ocurrió a Carmela y a mí sentadas tomando un helado ella en Monterrey y yo aquí en Ciudad de México y dijimos esto puede servir para esto no ya había habido una serie de observaciones muy claras en los grupos de meditación de que lo primero que se resolvía era lo físico con ciertas indicaciones el segundo que es para el equilibrio mental emocional son para aquellos que como yo en los años donde estaba en este entrenamiento tenemos como pequeños chapulinsotes a las emociones y a los pensamientos y están brincoteando ¿no? y por más que los quieres no más no dan entonces este segundo nivel justamente es para esto el tercer nivel es justamente lo que persigue el objetivo de la teoría sintérgica en la parte de la meditación autoalusiva entrar en una expansión en una unidad de conciencia entrar en una expansión del presente y poder acceder a información en el campo sintérgico a ver no no hubo preguntas entonces si te la hago a ti adelante vamos a tratar de responder lo mejor posible ok tú conoces un poco de la teoría sintérgica y digo un poco porque bueno es una gran información sí va despacio así como iba yo va despacio tú conoces mucho de tecnologías digamos un poco lo normal para mi formación ok ¿qué tantas similitudes o qué tantas diferencias hay dentro de lo que has escuchado que es teoría sintérgica y la forma en que funciona el espacio sideral y las tecnologías wow interesante me viene una respuesta muy no quiero debrayar como le llamas tu palabra pero en la parte de cómo funciona un sistema o cómo tiene esta integración me gusta mucho la ya sabemos que la teoría sintérgica es una teoría de la percepción de cómo está conformado nuestro entorno pero particularmente voy a citar el curso de estado de certeza para los que ya tomaron el curso de estado de certeza al final se presenta un pequeño mapa donde empezamos a ver la teoría sintérgica las aplicaciones el campo sintérgico y lo que me gustaría puntualizar es por ejemplo una computadora funciona con el modelo von Neumann tenemos nuestro cpu nuestro procesador nuestra memoria ram nuestro almacenamiento en este punto focal me gusta partir de ahí porque porque en la teoría sintérgica lo que hace es como nosotros percibimos gracias a nuestros sentidos gracias a nuestros órganos de los sentidos pero en esto particularmente lo que viene a hacer es poder nosotros tener un sistema autónomo donde nosotros podemos ser autosuficientes la parte de ser autosuficientes es poder generar todo este tipo de información y poder conectarnos a la nube le vamos a llamar así ¿por qué? porque bien como dices en el curso a veces el caso de María para los que ya han tomado hay un caso donde nosotros se nos ocurre que hoy va a venir de visita un tío yo de chiquito si me está viendo mi mamá también a veces decía hoy va a venir mi tío y ya me regañaba me asustas exactamente porque ya se empezaban a preparar para recibir la visita y desde ahí yo como que nosotros tenemos este conocimiento pero no sabemos dónde están particularmente todas las piezas que tenemos para conformar un modelo entonces desde ahí yo siento que es poder tener esta información un poquito más explícita es decir en la nube como un tipo drive un tipo drawbox y partir de ahí pero no podría explicarte una similitud como tal fija porque es un sistema diferente es una aplicación una conformación donde lo que nosotros tenemos que es no estar acá no ser muy analíticos porque eso es lo que me pasa también a veces me gusta analizar todo a fondo y poder detallar ¿no? el primer punto luego el punto A punto B punto C no sino que aquí podemos tener diferentes caminos en base a lo que nosotros tengamos como concepto pero tal vez no pude responder al 100% a tu pregunta pero siento que va por ahí no poder acceder a esta información desde los desde los órganos no sé todavía si hay un órgano particular que nos permite bajar esa dicha información ¿sabes por qué te pregunto? porque hay muchos avances en la cuestión de las tecnologías de la información y una de ellas que ya estábamos pensándole pensándole es esta parte de los cristales de la conformación de información o sea de integrar información en cristales como los cuarsos de una forma increíble y esto viene a colación porque el último libro el último el ultimisísimo que escribe el doctor que son los cristales de la galaxia justamente habla de guardar información en cristales y se va desarrollando justamente todo eso si bien lo dije hace más o menos 30 años 28 años porque el doctor se desaparece en el 94 hace 28 años que yo dije la gente no está lista para entender lo que está aquí y él termina de escribir ese libro en esa época ya en el libro de cristales de la galaxia él menciona justamente el guardar información pero admira qué tipo de información emocional energética y todo lo demás en un cristal particularmente y yo citando los tres primeros capítulos creo que voy todavía al cuarto no lo he terminado como dice pues vamos lento lento y esto repetirlo muchas veces porque te picas no luego ya ok pero espera porque sucede esto y tienes razón en el primero y segundo capítulo habla ya de una programación en cristales donde todos pueden tener esta información o acceder a esta información y que ahí también está hablando de líderes de conciencia porque como bien lo comentas es parte de transmitir estas emociones es parte de comprender al conjunto a lo que tú estás liderando y partir de ahí yo particularmente como lo dices también estuvimos analizando no viene desde ahora pero como nosotros podemos ingresar esta información ya sabemos como lo marcas las investigaciones ya podemos guardar un GIF en el ADN está también los proyectos que desarrollan muy conocido en un MUSE como Starlink Neuralink perdón que es ya la parte de conectar el cerebro a una computadora bueno no es específicamente de esta forma pero sí poder acceder o mandar una cierta información partir de ahí es algo muy fundamental porque el conocimiento de todas las capacidades que nosotros como personas humanos tenemos de regenerar no regenerar pero sí poder curarnos sanarnos poder tener un alimento nosotros como un vehículo no necesitamos gasolina pero sí necesitamos que comer y estar sanos para poder seguir adelante es la cuestión de poder investigar más a fondo de cómo estos cristales pueden brindarnos esta información no sabemos si con la termodinámica si la física cuántica si todos los conceptos básicos o sistémicos que ya comprendemos o sabemos analizar nos puede hacer pero como lo comentaba hace un momento no está aquí sino poder salir de lo que ya comúnmente conocemos y poder empezar a investigar porque no sé que no todos vamos a tener la razón todos tenemos nuestra propia realidad ya sea R mayúscula R minúscula eso también es un concepto que me ha costado pero que sabemos dónde enfocarlo pero desde ahí es cómo lo vamos a hacer no sabemos todavía pero el tiempo anteriormente sabemos que ver ciencia ficción eso me lo comentó un maestro en la carrera que decía vean ciencia ficción porque a veces desde ahí sale la tablet sale de una película si no recuerdo de los 80 donde una persona está anotando y está escribiendo en una tabla literalmente y empezando a tomar información entonces a alguien se le ocurre y empieza a desarrollar todo esto en ITS Academy of Consciousness lo que también es parte de Neurosintergia es una plataforma que estamos desarrollando con el equipo y Neurosintergia lo que se pretende también es sacar el talento entonces partir desde ahí es yo sé vender yo sé construir yo sé enseñar entonces ahí es particularmente el foco fundamental que tenemos que poder aplicar para que las generaciones que vienen puedan ser chispa la parte de la epigenética también es muy importante porque desde ahí como nosotros vamos compartiendo esta información que no sabemos cómo llega pero que se está en investigaciones presente claro pero imagínate en esta parte de los cristales porque bueno finalmente en tecnologías guardan información objetiva guardar aquí emociones muchos sensores vayan guardando su emoción positiva para que cuando digan es una emoción positiva ustedes se acuerdan de hace unos años que había unos anillos que cambiaban de color dependiendo de cómo te sentías ¿no? algo así podemos empezar a integrar algo así si me permites vamos a leer algunos de los comentarios que nos han llegado en este momento saludamos a Johanna ¿cómo estás? Johanna a Gaby hola Manuel Cervantes qué gusto y Raúl Gutiérrez llegando de Tepoztlán de una comida no se les voy a olvidar tenemos meditación anual ya pronto voy a sacar el flyer no tiene costo solamente les pido que cooperemos para la comida nos van a dar un menú bien bonito va a ser en Tepoztlán en Ocelo Wani próximamente les estaremos convocando a todos los que están en Ciudad de México alrededor Ciudad de México Morelos Puebla Tlaxcala todo alrededor de Ciudad de México si se quieren dejar venir pues nada más tráiganse su tienda de campaña ay nos organizamos Mario Gerardo ¿cómo estás Mario? un fuerte abrazo a ambos un gusto Mario saludarte y Manuel Khan saludos maestro un gusto estar aquí Laura Olmedo está en vida Yola ¿cómo estás? si yo también quiero llegar al 6 al nivel de conciencia 6 saludos Ruth y Manuel los abrazo con mucho amor nosotros también te abrazamos querida Yola Raúl Gutiérrez yo le comenté a Ruth cuando nos conocimos en la Cineteca le comenté de que iba caminando en el centro de la Ciudad de México y sentí un aire tibio y se abrió delante de mí un hueco y apareció un Raúl enfrente de mí y otro Raúl salía de una pared las personas caminaban como robot con los ojos fijos solo para que lo conozcan digamos es un estado de atención a información sintérgica Miguel hola Ruth hola hola a todos hola Miguel es MNM Laura Almedo todo un trabajo interno Yola Carla Albuja saludos maestras saludos a todos Laura Almedo te dice bien Manuel te echo por Raúl Gutiérrez que interesante lo que dices de los cristales de cuarzo José Gabriel hola José Gabriel saludos dice Yola yo tengo cuarzos que pongo información a mis cuarzos a mis piedras y cristales que me llegan les hablo bien vive saludable la villita yo María Serrano hola María buscaba algo de meditación pero nada me convencía o no era lo que yo necesitaba por alguna razón encontré a Ruth en una entrevista y no dudé en inscribirme a las meditaciones voy muy bien espero aún más ay se nos olvidó hablar del nivel 4 hay un nivel 4 de meditaciones es la cofradía secreta de la Ruth ahí van todos los meditadores que han accedido a unidad de conciencia y a un hipercampo mucho más complejo generando un hipercampo mucho más complejo nos reunimos los lunes a las 8 de la mañana pero eso es solamente por invitación mía cuando yo ya detecto que están en este nivel se les vamos entrando en meditación yo ahí yo no dirijo meditación todos meditamos ese es un grupo muy particular muy integral muy mío que tiene una función entrar a las el resto de las meditaciones para apoyar a todo el equipo a toda la gente que está ahí en esta influencia hipercámpica a integrarse en otro nivel de conciencia entonces seguro María échale ganas Raúl Gutiérrez gracias por esa información Manuel Marco Buong saludos desde Monterrey hola Marco Miguel me gustaría enviarme a las meditaciones por supuesto Tania hola Tania Tania Negrete de nuestros de nuestros pioneros de Neurosintergia hola me da mucho gusto escucharte ya voy a reintegrarme nuevamente veo que has hecho un gran trabajo y nos haces falta mi querida Tania Marco Buong lo que alcancé a cacharme suena o relaciono con los campos de información o forgen Leticia Velázquez Villamil hola Ruth mucho gusto verlos y saludarlos interesante tema estén a invitarnos a todos a estar en meditación gracias Ruth gracias creo que haremos desde el día que tengamos la meditación anual hacer un enlace producción para poder integrar a Yola que está hasta Estados Unidos y a la gente que no pueda integrarse digamos personalmente yo los invito a que hagan el esfuerzo los que están cerca es digamos una manera diferente de empezarnos a relacionar y bueno pues estamos llegando casi al final de Neuroespacio pero tengo ganas de hacer una dinámica para regalar los lugares al curso al último curso del año a distancia de estado de certeza pero los que son de Neurosintergia denle chance a la gente que no conoce que no está ¿no? entonces ¿qué podemos preguntar? ok ya comentamos los niveles de meditación ya sabemos cómo surge de hecho bueno voy a agarrar un poco de spoiler acá hay una sección nueva que yo le estoy proponiendo también para poder conocer la conformación de Neurosintergia esto va a ser una serie de entrevistas a la directora de Neurosintergia para poder ir comprendiendo un poco más las bases y de dónde a dónde va tanto la visión como la misión de Neurosintergia más que nada pues yo lo que más bien haría con la gente que nunca ha estado en Neurosintergia para poderlos integrar poder entregar esta es un poquito este que les preguntemos algo muy simple adelante ya como ven el área creativa es la parte de la dirección me acaba de ocurrir saco a difusión todo lo que se tiene que pasar obviamente no soy solo está el equipo también ok podemos preguntar que mencionen dos servicios de Neurosintergia perfecto está muy fácil está muy fácil entonces las primeras dos personas dos porque necesitan trabajar en parejas a las primeras dos personas que no hayan estado en Neurosintergia que nos vean desde su casita y que nunca hayan hecho un comentario o algo así o que lo hayan hecho pero no pertenezcan bueno no ahora es que no pertenezca me parece como dicen secta no no soy secta después de los comentarios no es ninguna secta somos personas normalitas aquí bastante bastante a matar godín a veces mucho hoy que no podíamos pasar por el segundo piso que veníamos de la entrevista de Mauro era muy godín era muy godín eso que bueno que nadie me grabó entonces este pues que lo contesten ahí en Neurosintergia antes de que termine el programa si termina el programa no Ali tú a ti te vamos a dar un beso en la frente pero tú ya participaste mi querida Ali no le soples Ali y entonces tiene que ser gente que no conozca y acuérdense que yo los conozco a todos a todas podemos generar bueno vamos a hacer también la lectura de estos comentarios dice Emanuel Khan si podemos guardar información en un cristal y en el ADN es posible extraerla por medio de frecuencias Hertz ayudando en las meditaciones con estos sonidos a alcanzar tales estados totalmente de acuerdo Emanuel Stem si si gracias gracias Ali Tejo y dice Laura Melas muy godines y bueno ¿qué sigue para Gabinete de Investigaciones de Neurosintergia? de entrada sabemos que está todo lo de psicoterapia neurosintergica hay muchos este conceptos que ya Ruta estará pasando y que claro tendremos que hacer un pequeño análisis también los pacientes que se han estado este procurando por su salud física porque si nosotros no estamos dispuestos a tener ese cambio pues no va a aparecer aunque vengan personas a ayudarnos y nosotros no permitimos realizar esto pues no sucede entonces desde ahí tenemos la parte de psicoterapia tenemos también la parte de los métodos de meditación para que puedas armar tus meditaciones ahí también otro pequeño spoiler y partir ¿no? entonces yo creo que en el gabinete de investigación también podemos empezar a analizar de entrada lo que comenten la audiencia lo que quieran también en base a lo que se ha trabajado y también me gustaría poder sacar las diferentes investigaciones que ya se mantenía con el doctor sabemos que como bien lo dice el nombre son de gabinete por el equipo pero partir de ahí para que llevemos un concepto más aterrizado y una aplicación que en verdad sea de ayuda para los que estamos trabajando sí digamos que en esta parte también es importante señalar que estamos buscando la posibilidad de integrarnos con equipos de investigación que puedan respetar justamente este tipo de vistas de ideologías en términos de poder conseguir los equipos de medición electroencefalográfica pertinentes sin embargo sí les quiero avisar que vamos a empezar justamente a evaluar la parte de la integración de los niveles de conciencia en los grupos de meditación que ya están hacerlo digamos a nivel de observación a nivel de investigación muy exploratoria ¿no? derivado de que no se puede todavía ver adentro a poder hacer a través de mediciones electroencefalográficas está como finalmente búsqueda de trabajar esto ha habido fíjense que para este final de año ha habido digamos una una ¿cómo se puede decir? un resurgir del grupo de trabajo de la gente que estaba en el laboratorio con el doctor Greenberg dentro de cada quien dentro de sus trincheras dentro de los conocimientos o dentro de lo que eligió vivir finalmente pues esto fue un hecho marcado que ahorita en este momento pues está resurgiendo un poco la posibilidad de reunirse van a ver de repente que tenemos un evento mis excompañeras lea mire yo en el foro el tejedor en próximas fechas el 5 de diciembre en la tarde y bueno van a empezar a ver este tipo de integración de buscar la forma de poder ampliar el espectro de difusión de ahí entonces en ese sentido pues nosotros vamos a estar pues trabajando ampliamente para poder hacer llegar esta información digamos que en ese sentido nosotros cerramos el año con el último curso de estado de certeza el 26 y el 27 de noviembre y direccionalidad que solamente la puedes tomar si ya tomaste certeza y no porque yo lo diga o porque quiera que tomes el de certeza no ya está ampliamente no no está ampliamente probado si le hicimos una prueba con una persona que entró a direccionalidad y que creen este fin de semana pasado tuvo que tomar certeza porque justamente le hacía falta esa base direccionalidad 10 y 11 de diciembre 17 y 18 de diciembre viene lo del foro el tejedor del 5 de diciembre y luego viene el 4 de diciembre nuestra meditación anual y pues los últimos clases de Goens este sábado Goens usados es su última clase los invitamos a todas y a todos justamente a estar en las prácticas de nuestros Goens que va a ser en diciembre y enero para que ellos practiquen y ustedes también puedan tener acceso a estas meditaciones que ellos nos obsequian y la gente que está en la formación Fotens tiene su penúltima clase y también terminan su generación de Fotens entonces vamos cerrando justamente el año en el año de mucho trabajo mucho trabajo que hemos ido desarrollando y creando entre todos entre Manuel Cervantes Carmela del Ángel Edendida Gomora Tania García Cerezo y su servidora que estamos desde aquí y bueno desde sus propias trincheras Camila quienes conocen a Camila es que ya saben quién es entonces desde ahí pues nosotros vamos desarrollando leo los últimos comentarios y nos vamos despidiendo dice Ali so ups sorry me falta factor de direccionalidad ya le soplaste la respuesta Alice dice Luisete ya llevo tiempo con el equipo pero no había cosas que no conocía muy buen live saludos Marco Arós práctica de meditación neurociteria acusa estado de certeza de factor de direccionalidad tenemos un ganador primero todavía tienes tiempo aquí está el uno Laura nos manda corazoncitos gracias por todo su trabajo dice vive saludable la villita yo quiero tomar estado de certeza otra ganadora la tengo mis dos ganadores y Logres Lomeli muy interesante gracias Laura Almedo y Manuel Khan gracias por toda la información un placer estar con ustedes Mario Gerardo gracias por toda la información estamos puesto para la meditación anual sí o sí no lo voy a poner como cornejo sí o sí levántense todos pónganse en motivación mario me va a dar gusto verte pues vamos cerrando entonces bueno tan cordialmente invitadas invitados a todos nuestros eventos sí de hecho ya pueden seguir todas las redes sociales recuerden TikTok aquí en la misma transmisión de Facebook Instagram como Neurosintergia y también no olviden suscribirse al canal de YouTube que ya estamos concentrando también todas las entrevistas nos dimos a la tarea de ahí de concentrar todas las entrevistas para subirlos al canal y que tengan de primera mano todas las preguntas que le han realizado a la directora de Neurosintergia y como bien lo comentaba Ruth este fin de semana ya para mis compañeros y vamos a tener la última clase de Goems perdón y vamos a empezar ya a dar estas prácticas va a ser algo que pues nos está instruyendo la maestra pero que vamos a poner de nuestro granito para poder hacerlo nuestro ¿no? entonces desde ahí también lo vamos a invitar ahorita les voy a compartir parte del del grupo que es Compendium donde también pueden ustedes este pues aprender todo lo que estamos realizando y ahorita les estoy compartiendo ahí el grupo quiero que a ver si parece por ahí si no ahorita también lo mando ahí por los comentarios y vamos a tratar de hacer un post para que se integren al grupo de Neurosintergia donde van a estar de primera mano las meditaciones y esto con los compañeros de Goems y pues nada también agradecer el espacio que me da Ruth como Rubén yo no soy tan práctico en comentar en poder transmitir mis ideas no tengo este léxico esa experiencia pero siempre voy a estar detrás de cámaras y siempre voy a estar ahí para responder sus preguntas cabe destacar que no son respuestas que yo voy a dar como tal sino primero tiene que pasar por Ruth Cerezo para que podamos darles una producción a veces yo les estoy contestando escuchan un audio es directamente de entonces aprovechen ahora que está directamente con el tiempo para ustedes y pues nada entonces los invitamos a seguir las diferentes redes sociales también conocer la página web neurosintergia.com y también ahí tenemos las masterclass que ya está también por ejemplo de avatar a un avatar pro lo que se está moviendo ahí es más los niveles de conciencia tal vez el nombre no nos dice mucho pero lo que el contenido puede ser en lo personal fue de mucha utilidad para seguir comprendiendo entonces y no nos quedemos con la primera información o esto no quiere decir que nosotros seamos los que tengan la información fidedigna pero el esfuerzo se está realizando para que podamos darles esta pequeña traducción de lo que se viene realizando muchas gracias y bueno nada más el último aviso después del 23 de diciembre tomaremos un receso ya vamos avisando porque tomaremos un receso en todos los sentidos neuroespacio meditación y todo para que bajen la cortina se vuelvan un avatar godín navideño pos navideño de año nuevo y todo lo demás y se relajen termino yo soy Ruth Cerezo de Neurosinternia fue un gusto estar contigo esta noche te abrazo desde la ciudad de México muchas gracias gracias Manuel gracias a todos un gusto bye bye disfruten de la familia de la familia ¡Gracias!